Y buenas gente estamos en un nuevo video y bueno estamos esta vez en un nuevo gameplay de Call of Duty En una partidita de multijugador de duelo por equipos me parece, creo que era baja confirmada No me acuerdo, de hecho ahí medio chequeé el clip de los pues el gameplay, el video Pero no me acuerdo, de hecho no los veo de fondo ahorita porque nada más estoy grabando el audio La cosa es de que esta partida pasó en este directo en Twitch Por cierto pasense, ahí se pone más interesante, a veces sacan unas pláticas muy interesantes Así que acá abajo en la descripción pasense Pues bueno aquí les dejo esta partida, de hecho que fue con cuchillo, muy interesante y muy cortita Pero muy buena, de hecho al final pasa algo interesante A lo mejor lo pongo en el título, no sé De todas formas si ya está en el título ya van a saber que es Así que espero que les vaya a gustar, nos vemos para el próximo video, adiós Yo creo que este ya, miñitas Petrograt Petrograt Me acaban de mandar unas fotos que, hijo eso 5 niveles más y paso esta arma, prestigio maestro Vato, un vato está hablando en chat de juego Ame los abuelos Ustedes vayan a A, yo a B Arre No, estamos jugando Team Datmatch No Ah, muy de perro Arriba Como dijo el es maverick que cae por así redondito en su trampa amor Es neta Ten como 20 compañeros ahí y nadie no hizo nada Y si te pones una bazooka, no hambre ¿Saben que voy a ir a cuchillo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo... Agarré todos a cuchillo o qué? Va Va Va, déjame dite una clase ¡Ay! ¡Jajaja! El guillo nos espantó y luego nos mataron Aguchillo y es su papá ¿Qué hubo compa? Agarré Agarré ¿Quién lo ganó? ¿Quién es el que le hacía como Mickey? Agarré Así es Agarré Me encantó, gracias No sé por qué Me voy a asustiar mañana Agarré 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 Vamos a pasar a él ¡Toma! A la máquina, hay que explotar ¡Toma, no! Ah, y está arriba ¡Ovo! ¿Cuál es el significado de Ovo? Ok, ya tengo el cuchillito banda, ya tengo el cuchillito Siento que... Arrrrrrrr Arranco, la carretera, voy encerrado Por la costera Si se parpaja, pero pura verga Se me raja ¡Te va a estar los deditos del mapa! ¿En serio los deditos del mapa? Agarre un curadoño Yo solo banda, que rollo Se encerro Ah no, ya no Iba a ser que te van a matar, pero ya no ¡Ladie! ¡Aguaro! ¡Aguaro! Banda está haciendo un desmadre con el cuchillo ¡Comisión! 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 ¡No manches! A ver Llegamos con cuchillo media partida A ver pues ¡Es que se nos salía! ¡Hijo no! ¡Muy rápido! ¡Ah! ¡Se wey! ¡Cagazón! ¡Está en la perra de esquina! ¡Aguántate! ¡Déjame irte en la clase! ¿Abajo men? ¿Abajo? ¡Abajo! ¡Abajo! Espéralo ahí! ¡Esperalo! ¡Abajo en la escalera! ¡Va a salir uno! ¡Ahí! ¡Ahí! Te dije men! ¡A ti! ¡Pues quién está conmigo! ¡Tú men! ¡No sé! ¡Ah! ¡Esguille! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Acá hay otro men! ¡Acá hay otro! 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 ¡Acá hay otro bajo! Combat Knife Ah, qué bonito nombre ¿Por qué cuchillo de combate? ¿Por qué no knife? Y ya ¿Por qué no? Because wine ¿Qué dices de cuchillar a alguien? ¡Bato! Estoy a dos bajas de la super racha ¡No! ¡Bato! ¡Ya! No, ya no voy a matar con cuchillo Estoy muy bien para... ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Oh, morido, papá! Morido Ya, ya la saqué ¡Arre, yo quiero! ¡Arre, arre! ¿Dónde es? ¡Arre! ¡Ah! ¡No maté! ¡Muchate! ¡Ah, huevo! Ahí se la saqué, amiguitos Pero cambio el espontá, madre Ya valió mi racha ¡Ah, perro! Pero no está matando a nada esa racha ¡Ah, me la tumbaron! ¡Ah, no! ¡No, hombre! Ahí está, ahí está Le llamo la del Mike Wastowski Ahí está ¡Ah, caray! No hay nadie en el otro spawn ¡No manches! Yo vine en el spawn donde estábamos Y no había nadie No mames Están estruendos en el... Nada más con cuchillito a mí En la final de su propio spawn Con cuchillito, con cuchillito a mí Veniendo y poniendo con la cara de zapo ¡Vamos! Con este cuchillito y tiempo doble van a llegar en vergui Hay que esperarlo con el... ¡Ah, hijo de tu mamá! ¡Ah, sorry! ¡Perdad! Wastafuck With your life, bro You have the... Uwuklan 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 Agua, mi cuchillo, agua ¡Agua! 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 Pero a pura madre se me raja ¡Ja! ¡En la nota de video, mamá! Tuviste, tuviste ¡Ay! Ilgó por la ve... ¡ transition! ¡Ja! 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 Mundo, a no! Un vato campeón... Ah, ya no ¿Donde? ¿No? No, no, ya... Están cambiando de spawn, están cambiando de spawn Sí, cambiaron de spawn Hay el link en ustedes, el que escucho a papas No, 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 no Soy yo corriendo medio mapa por pende... Si te vi, si te vi No manches, todos salieron, vato ¡Ahhh, todos salieron, vato! ¡No manches! ¡A huevo, lo logre, a huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡Ya no merece la pena vivir, banda! ¡Ahhh! ¡A huevo! ¡Soy una ruta! ¿Diste que vamos a ir para el que mató? ¡Solo con cuchillo esta partida y pasa esto, termina mal! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Gracias.